Dice, discute y resuelve según los valores de A Discute y resuelve según los valores de A AX más Y igual a 2 menos 2A Y X más AI No me duele nada, es que el ejercicio es así A menos 1 Está chupado Vamos a ver, condición Primero voy a escribir la matriz Sería A1, 1A Y la matriz ampliada sería 2 menos 2A, A menos 1 Entonces, voy a estudiar el rango de A A es A1, 1A El determinante de A es A cuadrado menos 1 Lo igualo a 0 y me he dado soluciones Más 1 y menos 1 Entonces, puedo decir que como el rango de A es 2 Si A es distinta de 1 y A es distinta de menos 1 El rango de A es 2 Como A forma parte de A asterisco El rango de A asterisco también será 2 ¿Y cuál es el número de incógnitas? 2 Pues como todo da lo mismo Y es igual al número de incógnitas Es un sistema compatible determinado Eso es lo primero que hay que hacer Ahora, que no Si A es igual a 1 Ahora, si A es igual a 1 Sustituyo A por 1 y lo estudio Si A es 1 Me queda que A asterisco es 1, 1 0 1, 1 0 ¿Cómo es este sistema? ¿Cuál es el rango de esta matriz? 1 ¿Por qué? Hay una matriz de rango 1 Pero de rango 2 no ¿Vale? Voy a hacer determinante de A El determinante de A es 0 Es que el rango de A' O sea, de A asterisco es 0 Porque esta fila es igual que esta Si lo hago por Gauss Me queda esto Si yo quisiera resolver este sistema por Gauss Me quedaría esto Al restar las 2 ¿Vale? Entonces solo hay una ecuación El rango de A Es 1 Y el rango de A' también es 1 Porque solo hay una ecuación linealmente independiente Pero es menor que el número de incógnitas Entonces un sistema ¿Cómo es? ¿Cómo es? Porque tiene infinitas incógnitas Digo infinitas soluciones Si el rango de A es igual que el rango de A' es compatible Es compatible Si es igual que el número de incógnitas Es compatible y determinado Pero si es menor Es compatible e indeterminado Y se puede resolver Te queda esta ecuación X más Y igual a 0 Y es lambda Y X sería menos lambda Tendría infinitas soluciones ¿Cómo te ha quedado? Fría Fría el A Y el otro lo voy hacia arriba Porque no me cabe Si A vale menos 1 Me queda Menos 1, 1 1 menos 1 4 Menos 2 Voy a cambiarle Porque yo lo valgo Puedo hacerlo El signo al lado de abajo Es una ecuación Me queda Menos 1, 1 2 ¿Cómo es este sistema? No hay que hacer nada Se ve ¿Cómo es? No Ni casi Ni leche frita Incompatible No ve que te da Te quedaría Menos X más Y Igual a 4 Y menos X más Y Igual a 2 No puede ser Menos X más Y No puede ser dos cosas distintas a la vez ¿Cómo lo haría? A ver El rango de esto es 0 ¿Vale? Porque cuando es menos 1 es 0 Pero ahora Si hace Este determinante Coge la primera y la tercera columna Y lo hace Te da No, hemos dicho que el rango de esta es 2 No, el rango de esta es 1 Porque el determinante este vale 0 Te da Menos 2 Más 4 Si te da 2 Te da 2 Quiere decir que el rango De A estrellita Es 2 Tiene dos filas Independientes Si el rango de A Es distinto Es 1 Y el rango de asterisco Es 2 Es que es incompatible Porque para que sea compatible El rango del A Y del asterisco Tiene que ser el mismo Ese es 1 Otro Ahora que estoy caliente